señores el editorial de hoy tiene que ver con los vehículos familiares de gran porte algunos le llaman monovolumen pero en realidad está aquí a carnival de cuarta generación no es un monovolumen es lo que se puede denominar como dicen en eeuu una minivan porque una minivan para un vehículo de más de 5 metros de largo bueno porque para ellos las van eran las derivadas de la f-150 por ejemplo o de la ram entonces tenían lo que era la clase e de ford por encima de la clase f es decir para ustedes se den cuenta si veían brigada andaban con una gmc que son una van y cuando sale chrysler con la caravan en realidad lo llaman minivan para el tamaño de los eeuu para nosotros en argentina cuando llega caravan es un vehículo que por supuesto tiene un porte enorme una majestuosidad en cuanto a tamaño y vinieron varias generaciones de caravan o town and country o algunas dos también pero desaparecieron y kia supo mantener de alguna forma su producto en el mercado nacional esta es la cuarta generación de carnival y por lo tanto en este caso vamos a tener un test en algunas semanas de este vehículo pero lo que queremos hablar un poco es de lo que significa hoy un producto familiar inaccesible no porque no es que hay que tener dinero uno puede tener dinero es cierto por lo general si tiene una familia numerosa es porque puede tener un muy buen pasar pero muchas veces también se da que se ensamblan familias entonces los tuyos los míos los nuestros y en el momento de pensar en viajar todos o reducir costos tener un vehículo como este puede ser más que interesante porque hicimos algunos editoriales de vehículos siete plazas lo pueden ver para aquellos que necesitan mayor capacidad que también prácticamente han desaparecido los siete plazas hoy queda algo de spin como algo económico en siete plazas pero por arriba de siete plazas no son tantas las opciones esta carnival en realidad dice que ya que puede transportar 11 personas es cierto puede transportar 11 pasajeros ahora no todos van a estar cómodos porque los asentos centrales de la segunda tercera y cuarta fila son transportines es decir de un vehículo que tiene una posibilidad muy escasa de llevar pasajeros cómodos cuando son 11 no sólo cómodos también seguros porque por ejemplo los ganchos isofix van a estar en esta butaca segunda tercera y cuarta fila no va a tener isofix no va a tener top tether no va a tener en la plaza central apoyacabezas para los que viajen allí y no van a tener tampoco en la tercera así en la cuarta pero en la tercera no y en la segunda tampoco y no van a tener así en el centro cinturones de tres puntos y mucho nos preocupa cuando vemos que mucha gente incluso colegas dice bueno acá que viajen los niños los niños tienen que viajar en butacas y por supuesto esto es no por edad sino por masa corporal hasta los 36 kilos de peso un niño tiene que viajar en una butaca en un booster en un huevito depende de la edad que tenga entonces hay que pensar que si quiero poner butacas en todos los asientos no las voy a poder llevar con toda la seguridad que uno requiere es raro porque es un vehículo muy costoso está evaluado en 78 mil dólares y no son los dólares oficiales eso hay que negociarlo con el concesionario incluso hay quien está pidiendo dólares físicos y por encima de 78 mil para poder entregar una kia de estas porque es muy poco lo que entra y muy alta la demanda obviamente si uno se quedó solo en el mercado como kia con carnival no están los rivales del segmento es una de las pocas opciones que tiene tanta capacidad de pasajeros se hace valer y el producto es excelente en cuanto a terminación calidad de materiales la industria coreana ha realmente evolucionado muchísimo desde aquellos hyundai poni que llegaron en la época de la plata dulce que eran realmente autos muy malos la industria coreana tal vez algún día merezca un editorial en sí mismo porque realmente es la corporación kia hyundai con un país detrás que se con que se alearon con una idea conquistar el mundo en industria automotriz entonces tienen sus propias navieras tienen su propio acero están poco afectados por la falta de componentes por supuesto los semiconductores les pegó pero no tanto como a los americanos pero acá en la argentina están muy limitados por el volumen que pueden traer de unidades kia este año va a traer 750 máquinas no de esta de toda su gama de productos a argentina ese es el planning y hay vehículos que por ejemplo son meramente simbólicos el cerato que hablamos el tesla semanas anteriores de lo que era el centro y lo poníamos en el cuadro kia anunció que va a importar este año 42 unidades si usted lo divide por 12 meses y por la cantidad de concesionarios es realmente muy poco lo que va a llegar a cada uno y lo mismo pasa aunque el volumen es más grande con esta nueva kia carnival entonces se complica el panorama para aquellos que quieren tener un producto familiar se complica desde todos los puntos desde que no hay opciones mucho más en el mercado de que no todos tienen la posibilidad de transportar 11 pasajeros y también este vehículo al ser de 11 plazas gambetea el impuesto interno porque está considerado como un vehículo comercial entonces uno dice ah bueno si no paga impuesto interno la diferencia tiene que ser muy favorable para el consumidor porque lógicamente en este valor el impuesto es de más de un 100% eso contándole al 35 que ya paga de arancel de importación al 21 de iva pero no no es tan así la realidad es que el poco volumen hace que ese gambeteo del impuesto interno en realidad no sea una rebaja en el precio sino que al haber tanta demanda o tan poca oferta el precio sube y esa ganancia se la queda o el importador o los concesionarios o ambos pero al cliente ese beneficio final no le va a llegar igualmente uno dice oferta y demanda ahí están los que hablan del libre mercado bueno si la gente está dispuesta a pagar 80 mil dólares billetes por este vehículo porque venderlo por menos es cierto si hay quien lo compra habrá lógicamente quien lo pueda vender a ese precio pero más allá de eso queríamos hablar un poquito sobre lo que es la falta de opciones en vehículos familiares no sólo las van o las minivan que prácticamente no están quedando sino los monovolúmenes pensar que antes una familia de clase media tenía dos tres opciones en argentina como era un cenic un sara picazo y una zafira que tenía siete asientos eran realmente cosas magníficas no las evaluábamos como algo fuera de mercado era algo normal es más en otras partes del mundo otras marcas por ejemplo ford han tenido vehículos como el simax que se ofrecían para el segmento c acá ford trajo la s max sobre plataforma de mondeo y la vendió relativamente bien aunque era un vehículo un tanto mal configurado sobre todo en su primera generación porque tenía el aspecto de un auto mono mono volumen es decir un mono volumen deportivo con un motor que no era el turbo entonces fue complicado pero más allá de todo esto hoy realmente tener vehículos con opciones familiares se está complicando y por otro lado este tipo de vehículos no lo podemos comparar directamente con lo que es un s v porque hay gente que dice bueno es rival directo o indirecto de una sw4 de una trailblazer ni directo ni indirecto son dos cosas totalmente distintas si usted va a comprar una sw4 se va a llevar una picapca rosada con chasis con reductora con la posibilidad de tener tracción en las cuatro ruedas de meterse por terrenos que ni nos podemos imaginar por dónde van a entrar que éste no los va a poder seguir porque es cuatro por dos entonces por qué los vamos a comparar porque transportan más de cinco pasajeros eso no hace al segmento pero más allá de todo esto la falta de oferta se siente en el mercado argentino y la falta de opciones para muchas personas que necesitan vehículos de este tipo ya sea particular o empresa porque esto también puede hacer la función de un vehículo de empresa para transportar gente por ejemplo de un hotel a un aeropuerto cosas así también podría ser interesante hoy se está complicando todavía más porque hacemos el test bueno porque lógicamente es una novedad absoluta totalmente nueva cuarta generación porque es un vehículo muy interesante para mostrar pero sabemos va a llegar a un público muy pero muy reducido y en unos días van a tener la posibilidad de conocerlo detalle por detalle al estilo de auto al día y